¡Suscríbete al canal! 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 Relaciones tóxicas es el tema de hoy. Vamos a platicar de estas relaciones. Obviamente vamos a tener las entrevistas, ¿verdad, chuletas? Sí, sí. Vamos a tener el reportero, del muchacho Chicho de la película Gacha. Tenemos también el video. Hoy traemos un video muy interesante. Y, por supuesto, los videos cómicos de Inter que nos regala Internet. La bonita gente que nos manda sus videos chuscos. Y ya saben que nos pueden encontrar a través de Internet. ¡Dónde, dónde! Permíteme. En www.ritmovision.com.mx Y, por supuesto, en mis redes sociales como Ernesto Barragán TV. En Facebook, Instagram, Instagram y YouTube. ¡Tuf! 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 Ahí pueden encontrar mucha información de este programa, de este canal, de toda la gente que colaboramos, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hablar de las relaciones tóxicas. Así que tengan cuidado. Cuidado, ¿eh? ¡Uh! Se ve que las vacaciones me dejaron muy relajado, relajado, relajado. Espera. Sí. Me dejaron relajado, relajado, relajado. ¡Uh! Ya. Entonces, vamos a hablar de las relaciones tóxicas. Tengan cuidado si está con su pareja. No voy a ser una de esas mujeres o de esos hombres tóxicos. ¿Eh? Aguas, aguas. No tengan objetos punzocortantes cerca. ¿Eh? Y mejor cuéntenselo a quien más confianza le tengas. ¡Y mucho ojo! ¡Sí! Entonces, mi querido chuletísimo de la chuletísima chuletona churetisca. ¿Qué te parece si vamos, antes de entrar ya de lleno con este tema, vamos a ver unos comerciales. ¡Sí! Para que se relajen, se pongan cómodos. Y ahora regresamos con más diversión. ¿En dónde más? Aquí, en su programa 840 y más. ¡Sí! ¡Regresamos! ¡Sí! ¡Gracias!